Tenemos en línea al concejal santafesino de Unidad Ciudadana a Federico Fulini, vamos a saludarlo. Fulini, ¿cómo le va? Andrés Batistela, lo saluda, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Hola Andrés, buen mediodía. ¿Cómo estás? Eh Fede, este, bueno, a ver, arranquemos por el tema político partidario, por decirlo de alguna manera, porque decidiste en el consejo municipal armar un rancho aparte, tu bloque Unidad Ciudadana es unipersonal, por lo que tenemos entendido, ¿por qué esta decisión? Bueno, primero nosotros vamos a remontarnos a unos años atrás, nosotros tomamos una determinación a partir del año dos mil quince, que fue la de conformar un un espacio político amplio, donde abreven de distintos sectores de justicialismo, y también de otros espacios que no abrevan al justicialismo, para armar un gran frente, una gran coalición que logre, como logró en el año dos mil diecinueve, triunfar en las elecciones de la provincia de Santa Fe, haciendo que el peronismo vuelva a gobernar la provincia después de doce años de frente progresista, y también dar una derrota táctica al macrismo, una provincia muy importante como esta. Ese objetivo se cumplió, nosotros, una coalición es un lugar donde quienes las integran, no no piensan siempre igual en las distintas maneras de cómo se acciona desde el Estado, se conforman con quienes piensan parecido, muchas veces, ¿no? Entonces, las diferencias que existen entre los distintos doctores de una coalición, siempre se pueden zanjar por la positiva en espacios de poder, en lugares donde uno, por la positiva, como decía recién, pueda canalizar todas estas ideas, ideologías, trayectorias, experiencias y demás, de esa manera la coalición se enriquece. El justicialismo es una expresión política que tiene una diversidad enorme, hay algunos sectores que tienen una vinculación más estrecha con, por ejemplo, el mundo empresarial, otro con el mundo de las instituciones barriales, otro con los sindicatos, otro con el mundo de la universidad, el peronismo es un movimiento muy muy amplio. Bueno, esa diversidad que nos dio potencia y que logró que podamos triunfar en las elecciones, comenzó a verse perjudicada por la manera que el sector que conduce el gobierno de la provincia interpreta que tiene que empezar a llevar adelante la manera en la que se construye política. En los últimos años la relación se fue desgastando, tuvimos situaciones muy, podemos decirlo con cierto grado de mezquindad política, en los últimos meses prácticamente usaron del gobierno, sabrás que en los medios se ha anunciado que se ha, se echaron a los funcionarios de nuestro sector, entonces de manera gestual interpreté que había que dar un mensaje de las bases para decir basta ante esta situación, que se llame la reflexión de todo el conjunto del peronismo, que sin unidad no hay 20, 23, que si todos y todas no estamos dentro de un proyecto político que nos contenga a todas y a todas estas expresiones, va a ser muy difícil que logremos ganarle a lo que se parece que se está formando del otro lado, este tren fantasma de frente de frentes, con disculpas a quienes nos integran, no quiero defenderlos de tren fantasma, pero bueno, vamos a poner un poco de picante a la discusión, entonces es una manera de llamar a la reflexión de todos los compañeros y las compañeras y yo también sentí que quedándome en en bloque a partir de lo que iban a ser mis críticas públicas porque como te decía recién, al no tener espacios concretos donde uno pueda hacer puertas hacia adentro, decir lo que piensa, al tomar la decisión de empezar a hacerlo público sentí también que iba a perjudicar a personas que les tengo mucho aprecio y que de hecho compartimos una visión generacional sobre lo que tiene que ser el justicialismo, que son mis ex compañeros de bancada, Jorgelina Mudelelli y Juan José Leme, entonces me parece que fue una decisión adecuada, medida y bueno, a partir de ahora, tratando de generar reflexión con algunas críticas, entiendo que hay que hacerse para que la gestión mejore. Claro, esto lo veo también, o lo relaciono yo, Fede, con lo que sucedió con Máximo Kirchner cuando renuncia como presidente del bloque frente de todos en el Congreso, en desacuerdo con lo que sería el tratado con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda que tomó Mauricio Macri, pero también uno ve que en 2015, por lo menos mi lectura, en 2015 se perdió porque el peronismo fue separado, en 2019 se ganó porque fue todo junto, ahora ya queda, ¿cuánto? ¿Un año para volver a esta unidad que hoy parece resquebrajada? Porque si no, creo yo, Fede, se marcha a una derrota. Yo creo que todos los integrantes del Movimiento Nacional Justicialista de la Provincia de Santa Fe son plenamente conscientes que sin unidad no vamos a triunfar en las próximas elecciones. Por lo tanto, vuelvo a insistir que mi decisión es para que los compañeros y compañeras puedan reflexionar de que si el rumbo del gobierno sigue siendo cerrarse sobre sí mismos y no, y convertirse en un club de amigos en un futuro, si no se vuelve a la apertura con la cual inició, vamos a aumentar las posibilidades de ser derrotados en las elecciones, porque como decíamos anteriormente, del otro lado se está armando un gran frente antiperonista, uno empieza a ver algunos movimientos, algunos coqueteos, los que son un poco más progres empiezan a justificarse, como hizo Bonfatti, diciendo, bueno, vamos a hablar de una cuestión programática, uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver el socialismo con el PRO? Entonces, ante eso que se está dando del otro lado, si nosotros vamos divididos en ese sentido, se nos va a complicar mucho la posibilidad de ganar, así que apelamos a la reflexión del espacio político que conduce la provincia para que prontamente se den gestos y se vuelva a la misma lógica con la que se comenzó el gobierno, un espacio colectivo, un espacio diverso, que es la mayor potencia y la mayor riqueza que tiene el peronismo en la provincia de Santa Fe. Claro, y en la capital provincial, acá en la ciudad de Santa Fe, Federico, hay un problema que tiene el peronismo que precede a Omar Perotti y que tiene que ver con que desde Balbarrey para acá se han perdido prácticamente todas, o si no todas, las elecciones para el partido justicialista. Ahí, te digo, el problema viene de antes de Perotti y ¿qué es lo que están pensando al respecto? A mí me parece que el justicialismo tiene el deber de ofrecerle un modelo de ciudad, un plan de gestión para que los santafesinos y las santafesinas entiendan que es por acá. Ese plan hay que construirlo de manera colectiva, de manera tal que si las imposibilidades de la lógica de la construcción hacen que, por ejemplo, una elección de concejales haya siete listas, esas siete listas puedan hablar al menos el mismo idioma en tres, cuatro, cinco puntos que deberían ser los ejes de una gestión hacia futuro. Me parece que hace mucho tiempo que el peronismo no le habla en ese idioma a los santafesinos. También hay una situación, para hacer un poco de diagnóstico al respecto, yo siento que el peronismo en los últimos 20 años se ha retirado del territorio en términos de la porosidad que había como estructura política, esa vieja lógica de tener unidades básicas en todos los barrios, de poder tener un termómetro sobre la realidad de su pueblo. Yo creo que si nosotros construimos un plan, un plan político que contenga en sí un plan de gestión, que se pueda verbalizar, que se le pueda contar a la ciudadanía y lo acompañamos con un dispositivo de construcción política que pueda ramificarse en los distintos barrios, vamos a empezar a dar vuelta a esa ecuación que viene hacia la baja y que no es culpa de nadie, ni de ningún sector en particular, sino que es una responsabilidad de todos quienes integramos el peronismo. Claro. Yo te pregunto, Andrés, ¿cuál es el último plano o de propuesta de gestión que el justicialismo tuvo? ¿Qué respuesta me das? No recuerdo. O sea, te va a complicar. Entonces, imaginate lo que puede pensar un votante nuestro. Así que me parece que va por ese lado. Construir un plan político, un plan de gestión, contárselo a los ciudadanos. Ese plan tiene que ser concreto y posible. Hay que terminar con las consignas, esto es general de todos los partidos, consignas demagógicas o planes faraónicos, me parece que la ciudadanía está esperando que lleguemos concretamente y posiblemente lo que hay que hacer para resolver los problemas y me parece que si empezamos a hablar de ese idioma, se van a aumentar las posibilidades de que el justicialismo vuelva a gobernar la ciudad de Santa Fe. Ahora, yo veo que hay militancia, Fede, digo, en cualquier facultad de todas las que tenemos en la ciudad de Santa Fe, hay organizaciones sociales laburando todo el año, peronistas, digo, ¿no? De raíz peronista. ¿Y después qué falta? ¿Una figura? ¿Un plan? Lo que están, están todos los instrumentos y los músicos. Lo que falta es que la orquesta empieza a sonar con algún grado de orden. Eso se va a generar cuando empieza a haber una conducción, pero una conducción no significa la imposición de un sector sobre el otro, sino que tiene que haber algo que conduzca a toda esa gran masa, ese, voy a pedir disculpas, ese gran quilombo que es el justicialismo. Yo creo que es un plan de ciudad, tener en claro lo que tenemos que hacer y todo de manera uniforme, salir a contar, porque el peronismo tiene una potencia militante enorme. Muchas veces nos decimos, no, porque los grupos más vinculados a, en ese esquema de izquierda y derecha, la derecha, tiene mucha más llegada a los medios de comunicación, mayor poder económico para hacer campaña. Nosotros tenemos la fuerza de nuestros militantes, militantes que están convencidos, además. Lo que hace falta es alguien o algo, en este caso un plan, que logre que ese convencimiento esté ordenado y que se pueda generar un discurso donde todos hablemos del mismo idioma. Claro. Estoy convencido que las circunstancias se van a dar. Soy muy optimista en ese sentido. No considero que esta curva descendente en términos de votos que se viene viendo va a llegar al fondo. Yo creo que en algún momento, que va a ser más temprano que tarde, el justicialismo va a emerger. Hay una generación que empieza a aparecer, una generación nueva que trae un montón de nuevas ilusiones, de nuevas ideas y que si lo podemos conjugar con la experiencia de los viejos militantes y los viejos compañeras y compañeros, se va a dar ese proceso. Yo soy plenamente optimista. Fede, estaba viendo que te reuniste con concejales de la región, ¿no es cierto? De Recreo, de Santo Tomé. Bueno, contanos, esto es una reunión de concejales de tu espacio. De justicialismo. Ah, del justicialismo. Yo fui convocado por el concejal Alviso a una reunión donde, digo, independientemente de los sectores a los que pertenecemos, en la foto hay compañeras y compañeros que pertenecen a distintos sectores. Empezamos a charlar justamente de los temas estructurales y situaciones que a todos en nuestros territorios nos suceden, por ejemplo, la cuestión de la seguridad, el medio ambiente, y empezar a conversar entre nosotros también porque hay una cuestión que es muy, que hay que desde lo político abordar, que es el área metropolitana. Santa Fe, ciudad, no puede entenderse aislada del resto de las ciudades y localidades que empiezan a emerger. Me parece que es estratégico que se empiecen a discutir estos temas, como lo es, por ejemplo, la situación de la recolección de residuos, te decía recién la problemática de la inseguridad. Fue una reunión para poder empezar a conversar esos temas, la primera vez que se hizo este intento en los últimos tiempos, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que los concejales justicialistas del departamento de la capital se pudieron reunir, así que bueno, tuvimos una muy buena reunión, hubo muchos, muchos y muchas que participaron, así que con expectativas también de que esa mesa o ese grupo empiece a generar también políticas de cara a la sociedad. Hay muchos problemas que se repiten y que tal vez las soluciones puedan encontrarse de manera colectiva en esos términos. Federico Fulini, te agradecemos por tu tiempo, es muy amable como siempre, la seguimos en cualquier oportunidad. Bueno, gracias a vos, Andrés. Un abrazo, chau, chau. Federico Fulini, concejal de Unidad Ciudadana, acá en Canal 5 Santa Fe, lo podés revisitar en YouTube, C5SF, así